El año pasado cumplí años y alguien quiso hacerme un regalo que a mí me resultó muy especial. Hoy le he pedido a esa persona que me hizo ese regalo que lo repitiera para todos vosotros. Pienso que la organización de este tipo de eventos no tiene más que ese sentido. Ver algo, disfrutar y querer que los demás disfruten de ello. Técnico, por favor, pasamos de las luces. María Espejo, por favor. María Espejo, por favor. María Espejo, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.